El doctor Guillermo Berra, médico veterinario, un hombre que ha investigado, que lo sigue haciendo, temas que tienen que ver con la sustentabilidad de la producción y se proyecta en el porvenir. Es decir, gases efecto invernadero, un cuestionamiento que llega desde todo el planeta, ¿qué respuesta hay en la ganadería? Antonio, con esto de la ganadería y el ambiente podríamos decir que hay mucha tela para cortar. ¿Por qué? Porque la primera pregunta, ¿las vacas son emisoras de gases de efecto invernadero? La respuesta es absolutamente sí. ¿Esto es grave? Depende de cómo lo miremos. Hay un dato que es importante, donde sale la vaca a ser castigada, a poner en números de que el 18% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero eran producto de la ganadería y era un organismo interesante. Es un libro que saca la FAO que se llama La larga sombra del ganado. Eso causó una revolución. Incluso se hace una comparación donde la producción de carne, pero particularmente la bovina, producía menos gases que el transporte, y entonces ahí te podés imaginar que saltaron los títulos de los medios de comunicación, y aquí hay algunas cosas que hay que poner en su lugar. En primer lugar, ese trabajo del 2006, La larga sombra del ganado, fue cuestionado porque la comparación que se hacía entre la producción ganadera y lo que era el transporte estaba viciado de nulidad. Y eso lo dijo muy bien un profesor de la Universidad de Davis, California, donde dice que están comparando peras con manzanas. ¿Y qué es esto? Los datos actuales de hoy dicen que no es el 18%, sino que es el 14,5%. Estos son datos del IPCC, son datos internacionales que se pueden consultar. ¿Pero qué se toma? Se toma el ciclo de vida. Desde el principio, desde que se siembra la pastura, a que crece el animal, produce los gases, se comercializa y llega a la góndola. Eso es el ciclo de vida. En realidad, las emisiones directas del bovino, información no de Guillermo Berra, sino del IPCC, el 4,5% de las emisiones mundiales. Toda la ganadería, donde los bovinos son más altos. El transporte produce el 14,5% de las emisiones directas. Entonces, lo que hacía el trabajo este de FAO, estaba comparando, al bovino le ponía todo, la deforestación, le agregaba todo lo que teóricamente le correspondía. Y a los autos, lo único que le ponía era el gasto del consumo de combustible, pero no ponía la fabricación. Esto fue cuestionado, interesante el cuestionamiento, porque era la FAO que lo decía, pero la realidad es que la FAO tuvo que, no desdecirse, pero sí hacer la aclaración de lo que se hacía, era el ciclo de vida. Pero acá hay un tema que es todavía más interesante, Antonio, que es lo que se llama el proteccionismo verde. Y las posibilidades que tiene Argentina, y sobre todo, la realidad que va a venir ahora, con el advenimiento del nuevo presidente de Estados Unidos, que ya dijo que va a respetar lo que fue el convenio de París, convenio de partes, digamos que se hizo en el 2015, fin del 2015, donde Trump en su momento le dio una patada al tablero e hizo caso omiso de todo esto. Es interesante cómo es el juego internacional, porque qué es el proteccionismo verde, Antonio, ojo, y no comamos clavo, como decimos nosotros en el lenguaje todos los días, no comamos vidrio, porque los países desarrollados aprovechan lo que se llama la huella de carbono, que es estudiar el ciclo de vida de un producto y ponerle un ecoetiquetado donde dice qué cantidad de emisiones tuvo ese litro de leche o ese kilo de carne, para que sea una barrera para arancelaria a la hora de tenernos que comprar los productos. Entonces, ese proteccionismo que antes estaba por el lado de la sanidad, donde se fue corriendo, ahora le meten ese proteccionismo verde, donde, y esto no me canso de repetirlo, la Cancillería Argentina ha tenido siempre una visión estratégica en no aceptar lo que parecía interesante desde el punto de vista ambiental, porque puede ser aprovechado en nuestra contra. Una palabra, además, puesto en un acuerdo, puede significar una barrera comercial. Entonces, ¿Argentina tiene posibilidades de reducir sus emisiones? Absolutamente sí, Antonio. ¿Por qué? Porque en la medida que el sistema productivo mejore sus índices de destete, mejore la nutrición, mejore la reproducción, mejore la genética, y obviamente mejore la sanidad, nos va a estar dando la oportunidad de un término que no me canso de repetir, que es reducir las emisiones por unidad de producto. ¿Qué significa? Si yo hago las cosas bien o muy bien con un índice de destete alto, no digamos el de Estados Unidos, pero por lo menos el de Uruguay, para decir algo. Nosotros podemos estar reduciendo las emisiones para producir un kilo de carne, y eso no es bueno, es excelente, es una oportunidad donde el ambiente y la producción se juntan, y yo creo que el gobierno argentino dejó pasar después del protocolo de París. Es cierto que Trump pateó el tablero, pero no aprovechamos para posicionarnos, porque Argentina tiene que mostrar, a partir del acuerdo de París, cuáles van a ser sus emisiones a futuro, y tiene que poner sus pautas. Argentina tiene oportunidad de demostrarle al mundo que no solo tiene la mejor carne de calidad, sino que puede producir una carne de baja emisiones de efecto invernadero. Y esto es fundamental, que tomemos el tema, yo confío hoy en nuestro ministro de Relaciones Exteriores, fue ministro de Agricultura, un tipo que entiende, que tome esto, que es una oportunidad para el país, como lo fue, y ya te redondeo con esto, la visión que tuvieron algunos profesionales en la década del 90, fin de la década del 80, como que Argentina pudo estar libre de BCE por una decisión institucional de organismos como el INTE y como el SENASA, una decisión política donde Argentina presentó los factores de riesgo, y Argentina fue libre, o por lo menos la condición más baja de lo que significa BCE, nunca tuvimos un caso registrado, y ese es a veces un intangible que debiera ser más tangible respecto de una posición diferenciada respecto de lo que es la ganadería bovina. Y esto se lo debemos a gente que tiene nombre y apellido, hace poquito hubo una reunión en la academia que dio gusto ver cómo los protagonistas repasaron la historia, uno la conocía un poquitito de costado, y eso realmente es interesante ver cuando gente con nivel intelectual, con capacidad técnica puede lograr resultados que le dan beneficios para el país en su reconocimiento también económico. Te agradecemos, Guillermo Berra, realmente una clase magistral y el conocimiento aplicado. De esto se trata, de escuchar y sobre todo aprender, y hasta con H intermedia, lo que el país ha hecho bien y qué puede hacer para mejorar, para superar estas dificultades, estos inconvenientes que plantea la realidad cotidiana, los mercados mundiales, y asomarse al crecimiento y a ese mundo soñado que involucra necesariamente estar siempre a favor de la vida, de la salud y de la sustentabilidad. Hasta la próxima. ¡Gracias!